Aprovechamos para ir en este momento a Lima, que es lo último que hay por los lados de la selección Colombia de mayores porque tenemos fútbol femenino a las 5 de la tarde, el juego entre Colombia-México por el Campeonato Mundial Sub-20 en Colombia y después tendremos el partido por eliminatoria del Campeonato Mundial del 2026 de mayores, fútbol masculino, Colombia frente a la selección de Perú en Lima. ¿Qué es lo último que hay por los lados de Lima? Bueno Don Javi, estamos atentos a que se haga la apertura, ya empieza a asomarse gente de Colombia, está ya el Pulpo que es el que lidera la barra del equipo nacional también está el Fantasma, otra de las insignias aficionados del equipo peruano y simplemente Javier para hablar de la formación de Colombia porque nos dicen que evidentemente Sinisterra sería titular y Córdoba para estar en el frente de ataque y sería una novedad auténtica porque Sinisterra en el proceso de Néstor Lorenzo nunca ha sido titular y es un jugador de altísimo promedio porque pocos minutos a Colombia pero tiene muy buen promedio goleador. Es decir, no jugaría Néstor Díaz, ni James, James, James no estaría, James no estaría, entraría Sinisterra, Valerma. Ordena el equipo, para que no nos deje así en punta, a ver. El equipo sería con Camilo Vargas en la portería, Daniel Muñoz por derecha, pareja de centrales, Carlos Cuesta con John Lucumí por izquierda, Johan Mojica. Medio campo para Richard Ríos, para Jefferson Lerma, por delante Sinisterra, Luis Díaz, Arias y en punta John Córdoba, la alineación de la selección nacional para enfrentar a Perú. Entonces, Sinisterra en lugar de James, después está Richard Ríos, está Arias, sí, está... Usted ve a Sinisterra, es que yo luego con mucho vértigo, poca pausa, Castel, para jugar entre líneas, no sé. Sí, pero Sinisterra y Díaz le van a dar ese cambio de ritmo, es muy probable que hoy, por la obligación, la necesidad que tiene Perú, es posible que encuentren espacios para esa velocidad que ellos tienen. Claro, es decir, lo que busca es el desdoble, claro. Tener menos la pelota y atacar más, de contragolpe. Ganar la espalda de los defensores del equipo peruano. Lo entiendo como táctica, no me parece bueno que James llegue sin minutos o con pocos al partido con Argentina. Necesita jugar, James, al contrario de lo que hablábamos de Lucho Díaz y de... Yo, al contrario, veo más beneficioso que tenga más entrenamientos que un partido en el que no esté a tope. Bueno. Claro, porque es que no ha entrenado con equipos, se ha entrenado por su cuenta. Claro, sí. Bueno, pero hay distintas maneras de verlo. Pero si llega parado contra Argentina, con el ritmo que mostró ayer Argentina, James juega de la final de la Copa. Pero a ver, si no estás en forma para este partido, son varios los riesgos. El primero, el futbolístico, el que no esté lúcido, ¿cierto? Sí. Si no está en condiciones. El otro, el físico. Conociendo a James, una posible lesión. Por no estar en el nivel que es. Entonces, sería preferible tenerlo en más entrenamientos y que la bote toda en el partido frente a la selección de Argentina. Esto no quiere decir que si lo necesitan no lo vayan a... Lo que usted dice es coherente. No quiero, por favor, que el profe Castel acá le dé la razón a ese razonamiento. Porque el profe Castel no es de la idea de guardar. Ayer dijo que no Muñoz, no Lucho Díaz, no guardarlos para el partido con Argentina, que hay que ponerlo mejor siempre. Así que para el profe Castel hoy tiene que jugar James. Profe Castel, aquí hay otro corte comercial que lo salva a usted. Una pausa para que no le den tan duro. Hacemos una pausa, ya regresamos.